¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! Aquí FalkyGamer en un vídeo, ¿no? Un poquito de vlog, ¿no? En el primer vlog que hacemos aquí en el canal y todo esto viene a que me han nominado para hacer el tag del futbolero, ¿vale? El cual me nominó Fronete91, ¿vale? Y yo ahora voy a hacerlo y después nominaré a dos o tres personitas, ¿vale? Así que vamos a ver la lista de preguntas. Aquí está. ¿Tu equipo favorito? Mi equipo favorito, chavales, es el Real Madrid, ¿vale? Grande, grande siempre. Merengue. Ok, segunda pregunta. ¿Jugador favorito de tu equipo? Pues todo el mundo seguro, seguro, vamos, seguro que está diciendo Cristiano Ronaldo. Pero yo voy a decir otro. Por ejemplo, uno que me gusta también bastante es Isco, ¿vale? Con la magia que tiene y cómo controlar el balón. Tercera pregunta. ¿Eres simpatizante de algún otro club? Sí, del Granada, chavales. De mi tierra. Grande, grande el Granada. Cuarta pregunta. ¿Jugador favorito que aún esté en activo? Pues mi jugador favorito que esté en activo, pues... Ya he dicho Isco, es uno. Casillas, por ejemplo, es otro. Los que ya no están en el Madrid. Cristiano Ronaldo también. ¿Vale? Vamos a ver. Quinta pregunta. ¿Jugador favorito que esté retirado? El jugador favorito que esté retirado es Zidane, ¿vale? Zidane, Zidane. Aunque también tengo que decir de que Raúl González Blanco me encanta también, chavales. Pero si tengo que decidir por uno, me quedaría por Zidane, ¿vale? Zidane, Zidane. Sí, señor. Sexta pregunta. ¿En qué te gusta que destaque un jugador? En que se deje la piel en el campo, chavales. En que se le vaya la puta cabeza robando balones, recuperando, haciendo jugadas. Vamos, que participe siempre, ¿vale? Vale. Séptima pregunta. ¿Un entrenador que te guste? Pues la verdad es que Ancelotti me gustaba mucho. Mourinho también es un gran entrenador, ¿vale? Pero me voy a quedar con Ancelotti, ¿vale? Fue uno de los entrenadores que yo creo que mejor ha llevado el Madrid dentro de lo que cabe, ¿no? Octava pregunta. ¿Tu liga favorita? Mi liga favorita es la española, aunque la inglesa también me gusta mucho, ¿eh? Por la competitividad que tienen, ¿no? Por la competitividad que hay con tantos equipos que no sabes si va a ganar el grande o va a ganar el chico, ¿eh? Que eso es muy importante. El momento más épico que has vivido con clubes. Por supuesto, chavales, la décima, la décima del Madrid. Ha sido uno de ellos, por ejemplo. Sí, señor. Décima pregunta. ¿La mayor decepción con clubes? Uf. Pues la verdad es que... La manita que le metieron al Madrid, ¿no? El Barcelona. Cuando aquella humillación increíble y... ¿Para qué recordarlo, no? Todo el mundo sabemos... Todo el mundo sabemos lo que fue, ¿no? Madre mía. Si es que no. Vamos a ver. Decimo primero, ¿vale? Un estadio al que te gustaría ir. Pues... Al Alien Arena, chavales. Al Alien Arena. Me gustaría ir. Porque yo ya he estado en el Santiago Bernabéu, ¿vale? He estado también en el estadio del Español. He visitado un poquito del Camp Nou. Así que me gustaría ir al Alien Arena esta vez. Porque es un estadio increíble. Vamos a ver. ¿Para ti cuál es la mejor afición? Pues la verdad es que la mejor afición... Yo qué sé. Está, por ejemplo, la de Volusia y el Dortmund. Es muy, muy buena. La de Liverpool también es una afición increíble. O sea, increíble. Si me tengo que dar con alguna, pues... Vamos a decir... La del Liverpool mismo, ¿vale? La del Liverpool. Yo creo que es una afición increíble, pero... Siempre, siempre. Tu selección favorita. Pues... Últimamente no es la Española. Voy a decir la Española porque soy español, ¿no? Es normal, pero... Pero yo qué sé. Últimamente no está muy fina, ¿eh? Pero bueno, la Española. Venga, la Española. Un jugador que te guste con su selección. Pues la verdad es que con su selección me gusta mucho Cristiano Ronaldo. Porque es el que se echa el equipo a cuestas, ¿no? Pero también me gusta mucho Neymar, ¿vale? Neymar en su selección se saca el nabo siempre. O sea, siempre. El momento más épico que has vivido con las selecciones. Pues cuando ganamos las dos Eurocopas y el mundial... El primer mundial que ha ganado España y el único, ¿no? Ahora mismo. Pero esos momentos fueron épicos. Cuando empezamos a ganar y nos tiramos todos esos años ganando, pero a tope. La mayor decepción con selecciones. Pues... Como todo el mundo habrá dicho seguro, es que es normal. La mayor decepción es cuando nos colaron la manita, ¿no? Tenemos aquella decepción contra Holanda en este mundial. Increíble. Es que fue increíble. Mejor no hablar, ¿no? Porque... Asqueroso. ¿Posesión o contraataque? Pues a mí me gusta mucho el contraataque. Esto de que llegues, pierdas la pelota y te montes una jugada rápida de velocidad. Te plantes en la portería en dos, tres toques y golito. Ahí, pim, pam. A tomar por culo. O sea que me quedo con contraataque. Me quedo con contraataque, sí señor. ¿Cartera o cantera? Pues... Yo la verdad es que me quedo con cantera. ¿Vale? Siempre hay que dar oportunidad a los chavalitos, ¿no? A que jueguen y tal. Pero... También os digo una cosa. Para jugar con cantera también hace falta tener un poquito de cartera. Porque... Si tú quieres fichar a un jugador que es jovencito, por ejemplo, en Madrid. Ha fichado a Odegaard. Ha soltado de cartera. Pero está en la cantera para un futuro, ¿no? Así que ahí... Hay una medio contradicción, ¿no? Pero... Pero bueno, yo me quedo con cantera. Porque siempre hay que dar la oportunidad a los jugadores que se ve que tienen futuro. Y que pueden dar de sí bastante, ¿no? ¿Qué no te gusta del fútbol actual? Pues... La falsedad que... Que a veces hay, ¿no? En el tema de que tocan a un jugador y se tiran, ¿no? O parece que siempre a lo mejor el equipo grande no es el que por cojones tiene que ganar, ¿no? A lo mejor... No, es una suposición. No, es una opinión mía. Pero a lo mejor al árbitro le es un tan ahí de billetes por debajo. Y... Yo qué sé, ¿no? Si un equipo chico tiene que ganar, igual que en la Premier, a un equipo grande, le tiene que ganar. O sea, pues que ha jugado mejor o lo que fuera. Y ya está, ¿no? Y ya está. Y luego, ¿qué cambiaría del fútbol? Uff. Pues... La millonada que ganan algunos jugadores. Vale que algunos se lo merezcan, ¿no? O no se puede merecer el ganar ese pastizán, ¿no? Pero es que se dejan en fichajes, en salarios, en todo. Que se dejan un dineral, colega. Y eso la verdad es que no me gusta. Y podrían cambiarlo un poquito, ¿no? Aunque fuera. Bueno, ya hemos hecho las 20 preguntas. Yo la verdad es que se me ha hecho un poquito corto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Como ya veis, no me he escondido. Aquí está mi carita. Esta es mi carita. Este soy yo, chavales. Y bueno, mis nominados, ¿vale? Son... Vamos a ver, que lo tengo aquí apuntado, chavales. Kikito Man, ¿vale? Chavales, un saludo desde aquí. Están nominados. Ergisu, compañero, hermano. Están nominados. Lo siento mucho. Y por supuesto, Jaco Castillo. También están nominados. Espero que lo hagáis. Espero que lo disfrutéis. Espero que respondáis a estas preguntitas, aunque a lo mejor no os guste el fútbol. No lo sé. Pero bueno, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Chao.